¿Qué es la Junta Interventora? ¿Qué es la Junta Interventora? Que nos sigan sirviendo en el país. Hay compromisos de esta nueva Junta Interventora y que va a estar, oigan bien esto, los países cooperantes van a estar pendientes de su actuar porque han sido ellos los que nos están ayudando con el financiamiento para la nueva tarjeta de identidad.